El Monasterio de San Juan de la Capital Burgalesa acogerá en la jornada de este sábado 11 de junio la lectura pública del Cantar del Mio Cid organizada por la Hermandad de Caballeros, Hijos de Algo, de Riuvierna e Infanzones de Vivar del Cid. Se trata de la segunda lectura pública que organiza este colectivo tras el éxito de la primera edición en 2015 que tuvo lugar entonces en el Arco de Santa María. La Hermandad de Caballeros, Hijos de Algo, de Riuvierna e Infanzones de Vivar del Cid ha elegido el Cantar del Mio Cid al entender que se trata de la primera obra literaria en castellano. El alcalde de la capital burgalesa, Javier Lacalle, será el encargado de abrir la lectura del Cantar que se dividirá en 55 tramos de entre 3 y 5 minutos. En la lectura participarán también otras autoridades y personalidades políticas de la capital así como representantes de algunos colectivos locales. La encargada de poner fin a la lectura será la presidenta del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de la Ciudad, Lorena de la Fuente.